En los capítulos anteriores una joven fue acusada falsamente por el príncipe, obligándola a romper su compromiso, y tantos fueron los problemas que su propia familia le echó. Increíblemente con solo un anillo logra convertirse en la mejor comerciante, pero lastimosamente se ve involucrada en una guerra muriendo, regresando así con el príncipe. Con su segunda oportunidad agarra sus cosas de valor convirtiéndose en una reconocida doctora, pero una vez más muere, regresando por tercera vez ante el príncipe, convirtiéndose ahora en investigadora, pero otra vez muere. En su cuarta vida fue sirvienta, en la sexta se disfrazó de hombre muriendo a manos del emperador, dándose cuenta que pasado los cinco años terminaba F. Actualmente con su séptima oportunidad hace un ligero cambio encontrándose con el men quien le eliminó, dejándolo impactado al lanzarse del balcón, preguntándole de la nada si desea ser su esposa. Siendo el causante de la guerra, acepta ser su esposa, pero con diferentes condiciones, logrando así reconciliarlo con su hermano menor. Tiempo después la descubren haciéndose pasar por hombre para postular a caballero, y por último su profesor pretende enseñarle sí o sí al príncipe la pólvora con el que destruirá todo a su paso. Empezando el capítulo 11, así que métete el opening. Recordando las palabras de su prometido sobre que un país que ha perdido su poder no tiene valor, restándole solo saber cómo darle el golpe final y la alianza formada internamente con el príncipe de hielo, planea cómo arreglar todo, pero el gran obstáculo es su profesor, quien desea descubrir qué efecto tendrá la pólvora negra en el mundo, teniendo que detenerlo antes de que se encuentre con el apuesto. Todito esto lo escribía en una carta. En eso llama su atención las luciérnagas. Al otro balcón también se despierta su prometido, queriendo saber qué son esas cosas, y hasta se plantea eliminarlas al ser solo insectos. Calmándolo un poquito le dice que no es necesario, todos los animales humanos incluidos forman parte de un mismo ciclo, además le parecen bonitas. Acercándose todas las luciérnagas de su lado la fastidia mencionando que si desea verlas más de cerca venga con él. Tomándose lo literal salta agarrándola en el último momento, poniéndose rojaza. Un salto de esa distancia era nada para ella, obviamente lo tiene en mente, pues vio con sus propios ojos cuando saltó del balcón aquella vez que se arrodilló. Su reacción realmente fue un acto reflejo, la pregunta es por qué saltó si solo debía ir al pasillo y entrar por la puerta, es que se le olvidó. En cambio él se despertó sacando su espada al confundir las luces de las luciérnagas con antorchas, dejando claro que el recuerdo de la guerra está grabado en su cabeza. Mirando fijamente sus ojos se le escapa que son preciosos, en vez de tener una reacción normal le cuenta que son del mismo color que los del emperador. Esto prueba que porta la sangre real, de niño ansiaba sacárselos con sus propias manos, no siendo algo que se deba de admirar. Reafirmándose así que entre el príncipe y el emperador, quien es su padre, la relación va de mal en peor. Cuando ella llegó al palacio dijo que admiraba mucho el país emocionándose, en cambio él no puede sentir la misma admiración. Las luciérnagas le recuerdan a la guerra y ver la capital le molesta, creyendo que tal vez todo sea por los ojos heredados de su padre. No teniendo mucho sentido su teoría le ayuda a reflexionar explicándole que a pesar de que puedan parecer llamas de guerra, la percepción de cada persona es suya y no es heredada de sus padres, formándose cada uno una idea con lo que va sucediendo en su vida. Por ello solo debe de aprender sobre lo bello de la nación y de quienes la habitan. A pesar del consejito no tiene necesidad de verlo de otra forma, le basta con que existan cosas útiles para alcanzar sus objetivos. E incluso mató a personas a las que tenía gran aprecio. Y si por algún motivo la prota algún día se convierte en un estorbo, también la desechará. ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátela! Con esto de frente le dice que se está metiendo mucho en el tema de la alianza, pero por el momento no siente la necesidad de expulsarla. En vez de tenerle miedo y si se vuelve su esposa, seguirá teniendo sus propias metas, dándole igual que eso conlleve a que la deseche. Sin embargo, si llegara aquel día donde rompan su compromiso, regresará como sirvienta, herbolaria o incluso caballero, con tal de verlo de nuevo una y otra vez. Y tomándolo de la mejilla le pide no detestar sus ojos, pues le seguirá diciendo que no hay nada más hermoso en el mundo. Llévala a la luna por mí, ¿ok? Otra vez siendo frío se va a descansar. Por la mañana los informantes del hermano menor siguen al profesor a todos lados, trazando así su ruta. Días después el príncipe le entrega los metales pulverizados que solicitó como parte de su pequeña alianza. La buena noticia es que el apuesto le concedió un poquito de su tiempo, dudando de si su plan será suficiente para convencerlo. Por la noche con los metales empieza a crear algo aún desconociéndose qué será. El profesor, quien ya se había dado cuenta que lo seguían, logra escaparse. Llegando la reunión, fríamente expone que sigue pensando que no vale la pena liarse. Sin embargo, si lo ha hecho sentarse y quitarle un poco de su tiempo, debe tener una excelente propuesta. Interviniendo la prota y sacando sus dotes de negociadora, le muestra las joyas elaboradas por los artesanos del reino de hielo. Al estar casi medio año aislados por la nieve, desarrollaron arte moldeando las joyas, siendo un producto de lujo y difícil de replicar. La segunda jugada es el reloj que le dio para no perder de vista el tiempo. Esta es una réplica del original. Actualmente es difícil de encontrar más relojes, pero con sus artesanos lograron crear una réplica idéntica. E incluso pueden repararlos. En otras palabras, el reino de hielo es el único con la capacidad de ir un paso adelante en la tecnología. Frío de fríos pide saber si eso es todo. Obviamente el reino de hielo tiene muchos avances, pero eso hace que no requiera de una alianza para obtener su tecnología. Sino que puede conseguirlo usando la fuerza. A pesar de prácticamente haberlo rechazado una vez más, no se rinde queriendo formar una alianza sí o sí. Ya que juntos tendrán el poder de hacer del futuro un lugar mejor. Interviniendo justo el hermano, quien con una señal se la lleva. Al parecer el informante fue dormido desconociéndose la posición actual del profesor. Al mismo tiempo los guardias entran a la reunión rodeándolo. En eso apareció el profesor esperándola tranquilamente. Terminando así el capítulo 11 y quedando solamente uno más para el final de temporada. Y si te gustó el resumen no olvides suscribirte, gracias.